Soy ese cantor, señores de profesión santiagueño Tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños Y una garganta cantora para expresar lo que siento De chango me cobijaba la plaza grande del centro Allí ilustraba zapatos a los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros Amo el olor del chipaco, del pistol y el pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz aroma de Santiago del Estero Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos al alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos estirpes de chacarera Soy ese cantor, señores de embajador santiagueño De piel morena y curtida por los inviernos de enero Y un corazón, soy espinas de los tunales bandeños Soy cantor de cielo abierto, gorrión de muy bajo vuelo Para no estar nunca lejos del ventramo de mi pueblo Porque es un honor muy alto ser un juglar santiagueño No hace falta diccionarios ni libros de geografías Porque le canto el paisaje al hombre y a las salinas Y a las típicas costumbres de toda la tierra Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos estirpes de chacarera Y en el corazón de la tierra Gracias por ver el video.